Bueno, pues hoy vengo a hablaros de un tema verdaderamente importante. Quiero hablar de las dificultades que encuentran el ecologismo y el animalismo para ser compatibles. En este vídeo voy a sostener que en la forma en que se presentan actualmente las principales corrientes de pensamiento dentro de estos dos bloques ideológicos, es imposible que exista una unificación a no ser que se hagan las pertinentes sesiones. Por parte de ambos, desde luego. Y está claro que hablar de ecologismo en un sentido amplio es difícil y prácticamente sería inagotable, ¿no? La de matices que podríamos encontrar entre las diferentes formas de pensamiento dentro del ecologismo, ¿no? Lo mismo sucedería con el animalismo. No podemos hablar de un animalismo unificado. Existen muchas formas, pero desde luego sí que existen una serie de principios compartidos por los cuales, desde la sociología, desde la historia o desde otros campos del conocimiento, como la filosofía, pues puede hablarse, ¿no?, de una categoría válida, ¿no? Creo que en la esfera popular habitualmente tiende a confundirse, ¿no?, una cosa con la otra o se tiende a pensar que ambas corrientes de pensamiento, ya os digo, con toda su complejidad y sus diferentes vertientes, forman parte de algo así como una conciencia verde, que realmente eso no sabe bien cómo definirse, ¿no? Eso es algo como una categoría bastante difusa, ¿no? Las contradicciones que existen entre ambos movimientos son evidentes y claras, ¿no? Para empezar, la concepción que tiene el animalista, la visión del mundo que tiene el animalista es una visión estrictamente moral, diríamos, o principalmente moral, ¿no? El animalismo es una posición ética frente a la realidad en la cual los sujetos sintientes, es decir, todos aquellos seres que tienen capacidad de sufrir o de experimentar el placer, tienen que, de alguna forma, ser comprendidos dentro de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento jurídico como sujetos con derechos. Evidentemente, los animalistas más sensatos saben bien que los animales tienen diferentes grados de conciencia, es decir, que saben perfectamente diferenciar que existen animales con un sistema nervioso más complejo que otros, ¿no? Y evidentemente no niegan que los seres humanos tengamos unas capacidades cognitivas por cuanto a lo que respecta a la reflexión y otra serie de aspectos fundamentales que nos definen que son muy superiores a los del resto de los animales. Sí que es cierto que vamos a identificar animalistas que no tienen ninguna sensatez a la hora de emitir este tipo de juicios, ¿no? Como que la vida de un ser humano vale igual que la vida de un ratón, por ejemplo, ¿no? Pero esto ahora discutiremos cómo filosóficamente puede ser rebatido con mucha facilidad, ¿no? Pero bueno, por norma general, los animalistas sostienen que los animales como seres sintientes, como capacitados para experimentar el placer y el dolor, deben de ser comprendidos en el ordenamiento jurídico como sujetos de pleno derecho o, en cierto sentido, de pleno derecho. Aunque no, por supuesto, sujetos que contraen obligaciones por cuanto a que no tienen consciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, los animales no pueden contraer obligaciones, no pueden ser parte de un contrato más allá, diríamos, y aquí es uno de los puntos que pueden encontrar el ecologismo y el animalismo como conciliación, más allá de un contrato en el que una parte consciente, que es el ser humano, comprende que de forma inconsciente los animales van a conferir una serie de beneficios al ser humano que son, por ejemplo, mantener las cadenas tróficas completas, mantener esto que es la biosfera, ¿no? Que hace posible la vida en la tierra y, desde luego, nosotros, como seres orgánicos, estamos dentro de ella. Y en ese sentido, sí es cierto que otorgar derechos a los animales, pero sobre todo otorgar derechos a los ecosistemas y los animales comprendidos dentro de ellos, y ahora veremos que los ecologistas van por este camino, tiene un sentido, aunque los animales no estén asumiendo esas obligaciones, diríamos, de una forma voluntaria, principalmente por la ausencia de capacidad de razonamiento, ¿no? O por lo menos en la complejidad necesaria como para entender lo que sería, diríamos, un contrato social o socio, o biosociológico, no sé cómo definirlo, ¿no? O sociobiológico entre el ser humano y el resto de los seres, ¿no? Los animalistas, como decía, sostienen esta visión, ¿no? Deben de ser los animales, los ejemplares a título individual, sujetos con derechos y no con obligaciones. Los ecologistas, por otro lado, comprenden que el sujeto de derecho, en este caso, debe de ser la naturaleza, entendida como un conjunto, es decir, los ecologistas priman la integridad de los ecosistemas, priman los derechos del ecosistema frente a los derechos del individuo, del ejemplar concreto. Esto, aparentemente, no tendría por qué comportar ninguna contradicción, pero las contradicciones son rampantes. Uno de los casos en los que se ve con muchísima claridad es cuando hablamos de las especies invasoras, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos, voy a poner varios ejemplos de especies invasoras, ¿vale? Vamos a hablar del siluro, vamos a hablar de las almejas asiáticas, almejas de río, vamos a hablar del canarejo americano, y vamos a hablar del bisón europeo, ¿vale? Y vamos a poner un ejemplo con cada una de estas especies, porque cada una de estas especies, diríamos, forma parte de estos escalones que veníamos a definir antes, que cualquier animalista comprende que existen en la evolución cognitiva dentro del desarrollo biológico de cada especie, ¿no? Bueno, la contradicción que encontramos, por ejemplo, principal entre los animalistas y los ecologistas, la vamos a ver de forma paradigmática en el caso, por ejemplo, del bisón europeo. El bisón europeo, perdón, el bisón americano. El bisón americano es una especie de mustélido que se ha empleado recientemente, en el último siglo y pico, para la producción de piel, evidentemente piel con fines decorativos, ¿no? Para la industria de la moda, etc. El bisón americano se trajo desde lo que es Estados Unidos y Canadá, no desde Norteamérica, porque tras siglos de esquilmar las poblaciones autóctonas de bisón europeo, la especie ya se había reducido a un par de enclaves, por allá por los Urales, aquí tenemos en España la suerte de tener en la zona del Pirineo Vasco y Navarro una población de bisón, que es de las más significativas de Europa Occidental, pero desde luego la especie pasó a ser protegida porque la situación era crítica, ¿no? Y ya era imposible ser explotada para fines mercantiles, porque hubiera sido insostenible, se hubiera extinguido la población de bisones europea, como decía, estaba en el límite, ¿no? Cuando se trajo esta especie aquí, evidentemente yo me voy a posicionar en contra de la explotación peletera de los animales, se trajo el bisón americano para suplir un mercado que ya no podía ser abastecido por parte de la industria del bisón europeo, ¿no? Y aunque esto es muy reprobable moralmente y creo que lo más lógico hubiera sido acabar directamente con el mercado de las pieles del bisón y con el mercado de las pieles en general, apenas creo yo que podría estar justificado el mercado de las pieles de aquellos animales que nos comemos y desde luego esos animales que nos comemos siempre, diríamos, dentro de unos mínimos de condiciones de habitabilidad, que no se cumplen desde luego en la industria cárnica actual, a no ser que te gastes 30 euros en un chuletón el que se los quiera gastar, ¿no? Desde luego yo prefiero no comprarlos, porque creo que no me podría permitir esa carne, ¿no? Que sí que encajaría dentro de mis cánones éticos, ¿no? Pero bueno, el tema es que esta industria peletera del bisón americano era verdaderamente cruel, las imágenes que hemos podido ver son pues como las que hemos visto, ¿no? Con otros tantos casos de animales explotados con fines mercantiles y a un grupo ecologista, bueno, un grupo animalista, perdón, animalista, se le ocurrió la brillante idea de liberar estos animales, ¿no? Estaban poniendo el foco en lo injusto que es, evidentemente, lo injusto que es hacer uso de los animales para la explotación peletera y estos animales estaban sufriendo y, evidentemente, los animales, suscribo, tienen que tener ciertos derechos. Pero no estaban pensando estos grupos animalistas que en el caso de liberar los bisones americanos las desregulaciones que se iban a producir en los ecosistemas eran muy grandes, ¿no? Lo primero que sucedió fue que esto fue un golpe durísimo para la pervivencia del bisón europeo. El bisón europeo es más pequeño que el bisón americano y es menos agresivo. Rápidamente, el bisón americano fue el golpe definitivo para la extinción inminente del bisón europeo. Los animalistas, diríamos, empujados por una buena voluntad de querer salvar a unos animales que, desde luego, estaban sufriendo, pues lo que hicieron fue causar unas desregulaciones ambientales en los ecosistemas europeos que, en última instancia, jugaron en contra de otra especie que no tenía culpa de nada y que estaba en proceso de recuperación, como era el bisón europeo. Y no solo eso, sino que también afectó al resto de los animales que, de alguna forma, están intrincados dentro de esta complejidad que suponen las cadenas tróficas en las cuales, cuando tú alteras alguno de los elementos, el resto de sus componentes se van a ver afectados. Desde luego, no todas las especies afectan con la misma severidad. Hay especies invasoras que son más agresivas. En este caso, el bisón americano tiene una serie de patrones que pueden ser comparables a los del bisón europeo. Por lo tanto, quizá, algunos de los nichos que el bisón europeo han desempeñado son suplidos por el bisón americano, pero, desde luego, las pautas etológicas son distintas. Hablamos de animales que, además, vienen de un origen cautivo y, en definitiva, han desplazado el bisón europeo. Esta sería una contradicción en la que jamás incurrirían los ecologistas. Es decir, un ecologista vería con claridad que conviene primar siempre el ecosistema y la integridad de las especies que habitan en él antes que los derechos individuales de unos animales que estén sufriendo, por mucho que los ecologistas más sensatos y dialogantes, sin duda, van a estar de acuerdo en que eso no está bien y van a querer conferir unos derechos a esos animales que están siendo explotados y van a querer, por supuesto, acabar con la industria peletera. Porque algo que caracteriza habitualmente a los ecologistas y, sobre todo, a lo que definiríamos dentro del ecologismo como naturalistas, que son un grupo de conservacionistas no necesariamente posicionados en el espectro ideológico de la izquierda, que tienen una forma de vida bastante austera, pero no utilizan, diríamos, los símbolos de la izquierda política de una forma tan recurrente como sí que encontraríamos, por ejemplo, dentro del animalismo, que, como veníamos a decir antes, es un movimiento profundamente moralista frente al pragmatismo que habitualmente caracteriza a los ecologistas. El tema es que esto fue muy irresponsable, porque, en definitiva, la crianza en cautividad de un animal, por mucho que tú liberes, diríamos, unos cuantos miles de ejemplares de una granja, pues se puede volver a dar por cauces relativamente sencillos, simplemente favoreciendo, de nuevo, una crianza en cautividad, en poco tiempo, especialmente especies tan pequeñitas, pues vas a tener una industria renovada. Sin embargo, los daños que has causado sobre el ecosistema son tales que no va a ser tan fácil erradicar una especie pequeña. Esa es otra cosa. Pongamos ahora otro ejemplo, que es el del siluro. El siluro, y ya concluiremos después con la solución del primer caso que hemos puesto. El siluro es una especie de pez que se trajo aquí para la pesca. El siluro es una de las especies de pez más grandes de la Tierra, de pez de agua dulce y de pez en general. Es un pez bastante grande. Alcanza casi los 200 kilogramos de peso y casi los 3 metros. O sea, es un pez verdaderamente llamativo. Cuando uno ve un siluro grande, tiene que quedarse pasmado sin duda. Se trajo aquí, se introduzco en varias cuencas hidrográficas. Muy señaladamente, los siluros del Ebro son conocidos a nivel mundial porque el siluro en el Ebro ha encontrado unas condiciones ecológicas muy propicias para alcanzar grandes tamaños. No tiene competidores importantes. Es un río con mucho caudal, un río muy rico y el siluro del Ebro, como ya decía, incluso alcanza tamaños más grandes que en aquellas cuencas hidrográficas de Alemania de donde es nativo, de donde fue traído. Los animalistas se posicionan en contra de la erradicación del siluro. No porque no comprendan los animalistas más sensatos, que evidentemente el siluro está causando una desregulación sobre la cuenca hidrográfica, sobre los ríos donde habitan, sino porque creen que la solución no es matarlos, que la solución sería capturarlos, transportarlos de vuelta a su país de origen, etc. Esto sería imposible y un ecologista rápidamente lo advertiría porque, primero, económicamente el coste que supondría, en todo caso debería ser invertido en regenerar los ecosistemas autóctonos, no gastar ese dinero de captura y transporte que puede invertirse en la regeneración de la naturaleza. Y segundo, porque no podrían llevarse, quiero decir, el número de siluros que hay invasores en España es tan alto que si tú lo llevases a sus lugares de origen causarías una desregulación en el lugar de origen. Es decir, es un problema que solo se puede solucionar mediante la muerte de los siluros. Pero una muerte verdadera, no simplemente una que asegure que el siluro vaya a seguir estando, para el favorecimiento de la pesca. Puede ser que algunos que se definen como ecologistas o conservacionistas cercanos al mundo de la caza y de la pesca, que son muchos, por cierto, porque, como decía, es muy complejo. No se puede reducir el ecologismo a una etiqueta, ni se puede reducir el animalismo a una etiqueta, pero, bueno, hay patrones comunes, ¿no? Muchos de estos que mencionaba son cazadores, son pescadores, o son cercanos un poco a esas visiones, están relativamente contentos con que ciertas especies invasoras estén aquí y se autodefinen como conservacionistas. Esto es real, podemos denunciarlo, pero, desde luego, cuando yo me refiero a los ecologistas, me refiero, voy a conceder el beneficio de la duda, es decir, voy a conceder lo que en filosofía se llama, ¿cómo se llama? Principio de, vamos a buscarlo, principio de caridad. El principio de caridad, es decir, que estoy presuponiendo que la persona con la que estoy debatiendo lo hace desde la mejor posición posible, que realmente cree en lo que está hablando de la forma más, que considera más ética, ¿no? A veces no es así, ¿eh? Desde luego, hay gente mala en el mundo, ¿no? Independientemente de su ideología, ¿sabes? Esto es transversal a cualquier cosa, ¿no? La bondad o la maldad, por suerte o por desgracia, no están encerradas en las ideologías, y no sería todo muy fácil de resolver, ¿no? Pero vamos, que por norma general, muchos de estos conservacionistas que defienden, por ejemplo, la permanencia de animales como el siluro, el eucalipto o el arruí, que en algún vídeo me gustaría discutir el caso del arruí, porque quizá es bastante interesante, es bastante interesante y no es tan claro el tema, pues lo hacen con relativa buena intención, ¿no? El tema es que, claro, sería imposible, sería imposible y la única solución que podría darse para resolver el caso del siluro es la muerte de los individuos, pero una muerte real, un exterminio. Esto dentro de los esquemas lógicos del animalismo no entra. O sea, plantear el exterminio de una especie les parece inconcebible. Pero vamos a seguir bajando. Encontramos un caso muy parecido con lo que respecta al cangrejo de río, cangrejo americano, que es invasor, y la almeja asiática. Dentro del animalismo existe una visión que legitima de fondo, diríamos, su concepción del derecho animal, que es el sensocentrismo, es decir, la idea de que los seres humanos tenemos en común con los animales que de alguna forma nos iguala la capacidad de sufrir y de sentir placer, ¿no? Consideran dentro de las lógicas del animalismo que la moral, es decir, nuestra capacidad de determinar qué es bueno y qué es malo, está íntimamente ligada con nuestra capacidad de experimentar el dolor y el placer, es decir, una correlación directa, diríamos, entre aquello que produce placer es positivo mientras que aquello que produce dolor es negativo. Yo personalmente no lo considero así. Creo que el ser humano demuestra una vez tras otra que, por ejemplo, el sacrificio, que implica dolor, implica sufrimiento, confiere resultados muy positivos en el largo plazo. Así que, y el hedonismo, lo contrario, el hedonismo, diríamos, el acercamiento al placer confiere los resultados contrarios, es decir, dolor a largo plazo. Pero bueno, puedo entender, puedo entender hasta cierto punto que los animalistas consideren que, oye, pudiendo no infligir el dolor a los animales, ¿por qué hacerlo, vale? Tiene las patas muy cortas esto también, porque evidentemente el placer y el dolor en un sentido biológico, pues tiene por objeto, diríamos, pautar la conducta en pro de la supervivencia, ¿no? Y el placer y el dolor son inherentes a los animales. Pero como veníamos a decir, incluyendo los seres humanos. Pero como veníamos a decir, en el caso, por ejemplo, del cangrejo de río americano y la almeja asiática, el tema es jodido. ¿Por qué? Porque en el caso de estas especies, ambas, diríamos, bastante primitivas, en comparación, por ejemplo, con el siluro o con el visón americano, que ya son vertebrados superiores y más complejos, ¿no? A nivel, por ejemplo, cognitivo, etcétera. El cangrejo de río americano sí tiene capacidad de experimentar el dolor, pero la almeja asiática, la almeja río asiática, no tiene capacidad de experimentar el dolor ni el placer, porque los bivalvos no tienen un sistema nervioso central, como el que sí que tienen los animales más desarrollados. Y, por lo tanto, su sistema nervioso funciona en base a, diríamos, ganglios, como ganglios nerviosos, que reaccionan a los estímulos, pero que no están comandados por un sistema nervioso central que les permita procesar de una forma relativamente consciente su percepción de la realidad, ¿no? Entonces, claro, la almeja de río asiática, en este caso, quizá no sería un problema, dado que está causando los daños tan grandes que está causando, ya no solo de tipo ecológico, sino también de tipo económico, porque vemos que los trasbases se taponan con comunidades muy grandes de almeja de río y eso, retirar esas almejas, conlleva un gasto económico muy grande, ¿no? Aquí encontraríamos un punto de acuerdo, diríamos, entre los ecologistas y los animalistas, porque la contradicción moral, por lo menos en términos generales, sí que habría animalistas tan, 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 tan radicales que, aunque los bivalvos no tengan capacidad de sentir placer y de dolor, estarían en contra de su muerte, porque ellos tienen una visión ya espiritual, ¿no? De, conciben la vida, algo así como, no sé, o sea, tienen una visión muy distorsionada de las cosas, yo creo, esta gente más radical, ¿no? Pero, por lo menos general, creo que no habría contradicciones a la hora de exterminar este animal invasor, ¿no? Aquí, en estos ejemplos que os he mencionado, os he querido poner un poco en contexto de por qué los animalistas y los ecologistas tienen estas grandes contradicciones. Sintetizo. Los animalistas dan primacía al sujeto, al individuo, mientras que los ecologistas dan primacía a la permanencia y continuidad de las comunidades biológicas en su conjunto. Esto implica que los ecologistas no tienen reparos a la hora de, por ejemplo, exterminar una especie, mientras que un ecologista, mientras que un animalista, perdón, fundamentaría sus acciones en base, casi de forma específica, a esta consideración o esta perspectiva de tipo ético que pone el sujeto en el centro del debate, ¿no? Bueno, hay una cosa que quería decir dentro del animalismo, es muy criticable esa visión defendida como antiespecismo. El antiespecismo es imposible filosóficamente porque no hay nada más especista que ser antiespecista. Básicamente porque el único animal de la Tierra capaz de articularse de forma simbólica y, por lo tanto, articular un discurso en el cual se postule filosóficamente que debemos de ser antiespecistas es el ser humano. Por lo tanto, sostener una visión antiespecista es considerarse único porque, diríamos, si tú quieres privarte como ser humano de tus existentes fundamentales, en este caso, por ejemplo, quieres regular tu alimentación y dejar de consumir animales, estás infiriendo de manera consciente en tu alimentación, lo cual no haría ningún animal, no lo haría ningún animal, en base a postulados filosóficos. Es decir, que en última instancia ser antiespecista es lo más especista que hay porque estás comportándote de una manera tan única frente al resto de las especies controlando tus instintos primarios como ellas no harían que estás posicionándote por encima de todas ellas. Esta contradicción es fundamental a la hora de entender el animalismo, ellos no están dispuestos a asumirla, pero es la propia contradicción que acompaña cualquier forma de regular la alimentación de forma consciente porque, en general, la consciencia, tal y como la practican los seres humanos, no es exclusiva. Entonces, el ecologismo no incurre en esa contradicción porque los ecologistas no se definen como antiespecistas, es decir, los ecologistas consideran el ser humano como un gestor, pero como un buen gestor, diríamos. El ecologista quiere que el ser humano utilice su capacidad intelectual para buenos fines, unos fines en los cuales el resto de especies animales y la integridad de los ecosistemas tengan cabida en ese mundo que el ser humano tiene como casi, casi, casi para su propiedad, diríamos. Un ecologista puede perfectamente permitirse comer carne porque el ecologista no atiende a motivos de tipo ético como los que hemos mencionado antes sino que su visión es más bien científica. Es decir, un ecologista reconoce que el consumo de carne tiene un impacto ecológico significativo y por lo tanto quizá sería contradictorio que un ecologista consumiese carne con asiduidad. Eso no sería posible porque evidentemente producir un kilo de carne por ejemplo de ternera implica una superficie muy grande, una alimentación destinada muy grande y por ende para producir esa alimentación y para hacer crecer a esa vaca hace falta muchísima agua y muchísimos recursos y evidentemente comerte un chuletón de carne al día o incluso te diría siendo de vacuno a la semana pues no es sostenible no es sostenible entonces si de verdad quieres ser ecologista y no ser contradictorio con respecto a tus principios dado que vivimos en un mundo con 7.800 millones de humanos y evidentemente si fuéramos mil millones podríamos consumir carne en mayor cantidad pero siendo los que somos no podemos y desde luego no vamos a ponernos aquí a matar a la gente porque eso sería un eso sería econazismo prácticamente aunque sí podríamos hacer formas intermedias por ejemplo de comprender el crecimiento demográfico de una forma más controlada eso sí eso sí que podría comprarse porque desde luego la tierra no va a soportar 10.000 millones de seres humanos con una salud de los ecosistemas pero bueno esto es tema aparte sería contradictorio que un ecologista consumiese mucha carne pero no sería contradictorio que un ecologista consumiera carne porque la diferencia principal en términos éticos entre un ecologista y un animalista es que el ecologista puede ser íntegro pero el animalista es por definición integrista es decir el animalista no consumiría nunca carne porque su posición es ética frente al consumo de carne le da igual que esa carne tenga impacto ambiental no lo tenga o sea no es este el principio inspirador de sus acciones ¿no? un ecologista puede darse el capricho diríamos dentro de como decía un control relativo comer carne de vez en cuando es mucho más ecológicamente dañino consumir aguacate por ejemplo que consumir carne por ejemplo aviar consumir pollo de tu localidad o sea un animalista hace más daño consumiendo aguacate a la tierra que es una planta que no es nativa de aquí cuesta mucho de producir apenas se produce en un par de regiones de España como Málaga etcétera y que no tiene las condiciones propicias y por lo tanto que tiene que estar criado en invernaderos y tiene que destinarse mucha agua para ellos y tal ¿no? un agua de la que no se dispone ¿no? como si que se dispone en los países donde es originario porque son plantas tropicales que requieren de una humedad y de unas condiciones de agua pues muy distintas de las que tenemos aquí ¿no? el transporte de esos aguacates en CO2 y en otra serie de inversiones es mucho más dañina para el ecosistema que consumir un pollo de aquí sin embargo el animalista come aguacate pero no come pollo a ver hay animalistas muy extremos antiespecistas que son que son veganos del todo esta gente que incluso los productos que utilice como la ropa la el champú todo es respetuoso con el medio ambiente sí que los hay ¿vale? son un grupo muy reducido pero sí que los hay pues son gente que no quiere incurrir en las contradicciones de ninguna forma lo cual siento decirles que van a estar muy amargados siempre porque las contradicciones son inherentes a la realidad la realidad desinfecta nos duele es la tragedia de vivir o sea esto es así yo tengo 27 años y he vivido muchas cosas y no podemos muchas veces soportar la crudeza de los hechos tal y como nos vienen pero bueno esto lo tendrán que aprender con la edad si en algún momento maduran pero bueno como decía son integristas porque no no pueden permitirse incurrir en contradicciones de tipo ideológico que en última instancia juegan incluso contra su propia salud mental ¿no? y psicológica si alguien quisiera diríamos montarse una comuna y vivir de forma animalista antiespecista vegana radical y tal yo soy partidario de que exista esa libertad para hacerlo ¿no? no me meto en la vida privada de la gente como me da la sensación de que sí que hacen algunos de estos grupos y creo que tienen el derecho de hacerlo y es más si funciona oye si funciona quizá me lo debería de plantear yo también pero desde luego los ecologistas por norma general no son integristas aunque sí que son íntegros muchas veces incurriendo en la contradicción porque como decía la vida pues está llena de acontecimientos que se suceden de forma contingente y muchas veces es imposible incurrir en esa contradicción pero bueno entonces lo que decíamos que el ecologista se considera un gestor pero quiere ser un buen gestor es decir el ecologista reconoce que es especista porque quiere controlar su poder de forma benevolente pero quiere ser un buen especista y yo diría que como el antiespecismo es imposible por lo que mencionábamos antes la única forma de hacer de esta existencia en este mundo mejor es empezar a asumir el poder que el ser humano tiene es decir empezar a asumir que somos gestores que vivimos en una época que ya se ha definido como el antropoceno y no nos queda otra que ser especistas si queremos tomar medidas reales y que el animalismo en muchos sentidos está atentando contra esa posibilidad porque si eres integrista vas a encontrar tales contradicciones en tu propia articulación del discurso que tu propio discurso se va a ver disuelto desde dentro no va a hacer falta que nadie venga a remarcarte desde fuera las contradicciones bueno pero como decía eso exige mucha madurez y las personas a título individual la mayor parte de ellas en este momento que vivimos de la historia pues carecen de esto como decía muchos animalistas son consumidores asiduos de aguacate pero también son muchos de ellos los animalistas diríamos más comunes no estos tan integristas son gente habitualmente de clase alta o de clase media alta que no ven una contradicción en ser consumistas con lo que respecta por ejemplo a la ropa a las modas si tenemos animalistas en ciertos sentidos en ciertos principios inspiradores de religiones asiáticas que viven en la pobreza pero porque tienen una vivencia de tipo religiosa que ha establecido una serie de tabúes por los cuales consumir ciertos animales no está bien etcétera pero no porque haya una conciencia profunda de su lugar en el mundo a través de diríamos un conocimiento científico y eso le está diríamos de los mecanismos psicológicos como para llegar a la determinación de que comer animales no es pertinente dentro del ecologismo pues encontramos de todo encontramos gente más ligada diríamos al mundo de la caza incluso hay un ecologismo que es naturalismo es naturalismo yo no lo definiría como ecologismo sino que es un conservacionismo no politizado como decíamos al comienzo de este vídeo que en España concretamente pues encuentra amparo dentro de algunas organizaciones como SEO la asociación de las aves la asociación ornitológica española y que ya digo que muchos de ellos son incluso cazadores y son cetreros y son tal y de verdad son gente que se preocupa por la naturaleza o sea conozco gente así y no son gente mala no son gente no 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 para nada o sea tienen una visión de las cosas simplemente distinta no conciben tampoco la naturaleza o la caza en un sentido como por ejemplo los paleolíticos en un sentido espiritual de transferencia de la energía de un cuerpo a otro y entendiendo la naturaleza como algo místico dentro de lo cual formas parte no no llegan a ese nivel de profundidad algunos sí quizá por ejemplo yo creo que Félix Rodríguez de la Fuente sí que vivía la caza en esos términos principalmente porque él sí que había conocido poblados paleolíticos ¿no? y la profundidad de su pensamiento era verdaderamente grande ¿no? era una profundidad pues prácticamente como la de un filósofo ambiental que es en lo que yo quiero convertirme ¿no? y en eso lucho ¿no? con mi doctorado pero luego tenemos también unos ecologistas que son por ejemplo como yo he militado yo he sido activista varios años que tienen una visión de la naturaleza ¿no? como un medio ambiente humano y tienen una visión de tipo social dentro de la cual la naturaleza pasa casi a ser un instrumento de una buena sociedad más que tener por fin en sí mismo la preservación de la naturaleza yo me acuerdo por ejemplo cuando militaba que muy pocos de mis compañeros tenían una vocación de salir al campo ¿no? los fines de semana ¿no? a identificar especies era política pura y dura era política era una concepción social de la realidad a través de la cual ellos consideraban que el respeto por la naturaleza pues era lo mejor para el ser humano a largo plazo y desde luego lo es y desde luego lo es pero como ya decía gran parte de los ecologistas estos que están englobados dentro de de la izquierda política pues no no tienen ese apego al campo o esa fascinación por el mundo natural que tienen naturalistas hay ecologistas que sí todo es verdaderamente complejo porque también podemos encontrar anarquistas dentro de el animalismo y del ecologismo y estos anarquistas desde luego van a tener unas concepciones muy distintas ¿no? en muchos sentidos pero en fin no voy a meterme paso por paso porque es verdaderamente complejo el tema como decía ¿no? a ver tengo aquí una serie de anotaciones ¿cómo podríamos de alguna forma conciliar los principios que articulan ambos discursos es decir el animalista ¿no? de tinte antiespecista ¿no? y el discurso ecologista ¿no? de una comprensión de la naturaleza de forma holística ¿no? si durante este siglo XX creemos que exista una forma de convergencia entre ambas formas de pensamiento desde luego de aquellas que son más próximas y que representan de una forma más generalizada ambos movimientos porque como decíamos pues hay muchas hay muchas excepciones pero de forma generalizada pues los ecologistas que se interesan por el campo que se interesan por las especies por los animales si creen que los animales tengan que tener derechos o sea no es una distinción tan radical ¿no? y los animalistas aunque tengan por objeto la preservación de los sujetos sintientes ¿no? de forma concreta si creen que la naturaleza y que los ecosistemas tengan que tener derechos es decir no es tan radical la distinción ¿no? existen formas de conciliación ¿no? pero implicarían el sacrificio de algunos de los principios por parte de ambos grupos para empezar los animalistas deberían comprender que muchas veces los sacrificios son necesarios por ejemplo cuando hablábamos antes de las especies invasoras de España entiendo la tremenda pena que es exterminar a una especie como el visón una especie tan compleja con una inteligencia probada ¿no? en términos científicos los mustélidos son muy inteligentes o sea los mustélidos cualquier persona que haya tenido un hurón sabrá perfectamente de a qué me estoy refiriendo o sea los mustélidos el grupo que incluye las nutrias los tejones los turones ¿no? que son los parientes salvajes de los hurones saben perfectamente que son animales que desarrollan sociedades complejas algunos de ellos ¿no? como las nutrias que incluso saben utilizar herramientas que en fin entiendo la tragedia que es exterminar una especie como es el visón americano pueden buscarse fórmulas intermedias que sean eficientes económicamente y salvar dentro de lo que se pueda lo máximo ¿no? a los visones pero tienen que renunciar los animalistas a esa concepción de que estos derechos de esos animales sintientes y tan inteligentes y tan complejos van por encima de los ecosistemas porque los ecosistemas son el hogar o sea el hogar va muy por encima del individuo esto es como pretender salvar el capitán antes que el barco es decir si el barco se hunde estamos jodidos si se muere el capitán pues a lo mejor alguien aprende a llevar el barco ¿no? no sé si me estoy explicando es una comparación que se me ha ocurrido en el momento pero desde luego viene a la raíz ¿no? explicativa del asunto los los ecologistas deberán de ceder ¿no? en el sentido de dar ciencias licencias en este aspecto hay una contradicción que yo identifico entre estas dos formas de pensamiento y es que habitualmente los animalistas suelen ser individualistas a la hora de hablar de los animales ¿no? como sujetos sintientes pero cuando se articulan políticamente en su discurso político o social son colectivistas es decir son gente que cree habitualmente en las corrientes minoritarias que ahora están tan de moda ¿no? son gente que tienen una visión de la sociedad humana de tipo colmena ¿no? y que sí que están en pro de los grupos políticos y todo esto justamente al contrario que haría un naturalista ¿no? que son esta gente no politizada del ecologismo que tendrían una visión científica de la realidad y que considerarían los ecosistemas en conjunto pero que a la hora de entender diríamos las dinámicas sociales sostendrían que el individuo es el sujeto jurídico con plena facultad de derechos y obligaciones yo personalmente así lo creo porque creo que utilizar categorías sociológicas a la hora de relacionarnos como seres humanos es peligroso en un pasado se ha utilizado en forma de machismo racismo etcétera y ahora si quiere hacer una serie de medidas que utilizan el rótulo de discriminación positiva pero que en última instancia siguen alimentando unas dinámicas que nos impiden ver a las personas a título individual diríamos con todas sus virtudes e imperfecciones que esto es diríamos lo que lucharon los antiguos grupos políticos que combatieron todos los prejuicios ¿no? y es que como decía al principio la vida es compleja y aprender a mirar a las personas de forma individual con sus luces y sombras y aprender a aceptar la ambigüedad es muy traumático para la mentalidad de un infante pero un adulto tiene que llegar a esa conclusión tarde o temprano si quiere resolverse en el mundo sin que su existencia sea un infierno porque cuando tú conviertes tu percepción de la vida en términos de buenos y malos vas a estar incurriendo constantemente las contradicciones cuando encuentres por ejemplo una persona de derechas que tiene un corazón que no le acaba en el pecho y tú seas de izquierdas o viceversa y tu propio pensamiento sectario te impida valorar la virtud de esa persona que tienes delante entonces esto es una vivencia que hoy día se ve claramente con temas de nacionalismo temas de tal hablando de nacionalismo muchos naturalistas si tienen una visión de la realidad colectivista dentro de estos naturalistas que he mencionado algunos de ellos están alineados a la derecha dentro de organizaciones como esta que he mencionado la sociedad ornitológica española la SEO y son patriotas y el patriotismo por definición es el sacrificio del individuo en pro de la comunidad entonces como decía las contradicciones son innumerables dentro del ecologismo pues organizaciones de tipo ecologistas de nación también son ecologistas de nación tienen unos postulados muy cercanos al comunismo y también tienen ese tipo de pensamiento colmena en muchas ocasiones pero bueno no es necesario no es necesario yo he militado y he participado con varias organizaciones y todo es muy complejo como venía a decir tengo 27 años me queda mucho para aprender yo no tengo aquí las claves de nadie pero desde luego cuando uno pone la lupa sobre la realidad empieza a incurrir las contradicciones y es un peligro pretender reducir todo a conceptos simples entonces bueno dentro de esta posible conciliación quizá los animalistas deberían de comprender que por ejemplo comer aguacate tiene más impacto ecológico que comer pollo que quizás no puedes llamar a alguien asesino por ejemplo por consumir carne eventualmente evidentemente si lo hace de forma sistemática pues va a tener un impacto ecológico que es contradictorio a sus principios si se define como ecologista pero el animalista debe de conceder que la depredación no es asesinato o sea esto está clarísimo desde hace décadas o sea la etología discriminó desde el comienzo la diferencia que existe entre la depredación y el asesinato el asesinato es a un congénere y el asesinato no tiene fines alimentarios o sea no juntemos churras con merinas porque esto son esquemas de aproximación a la realidad demasiado simples y son hirientes porque generan dinámicas de buenos y malos que dificultan la conciliación social entiendo que los conflictos son necesarios para el avance pero los conflictos deben de estar mediados necesariamente por una lógica rectora no puede ser un despidor de llamarnos aquí asesinos fascistas y cosas así como está pasando hoy día porque es que así es imposible que una parte escuche a la otra y el debate se fundamenta en no solamente la posibilidad de hablar sino también en la necesidad de escuchar a la contraparte es que eso es fundamental y los animalistas gran parte de ellos no están por la labor y los ecologistas igual muy radicales entonces bueno una fórmula intermedia en la cual los animalistas comprendan que lo circunstancial puede forzarnos a veces a tener que sacrificar los individuos en pro del colectivo de los ecosistemas puede ser un ecologismo y un animalismo bien entendido que converjan dentro de este siglo entendiendo que como decía Parménides el ser es uno aunque se exprese en lo múltiple y por lo tanto los individuos a título personal a título individual no constituyen la plenitud de la realidad pero sí que son un ladrillo que la construye y en ese sentido si queremos articular una moral sólida debemos de entender que los individuos son importantes y lo que se hace por ejemplo con un siluro el ser humano lo que hace con un siluro que captura aunque sea invasor es importante es decir si le vas a dar muerte porque no hay otra forma de hacerlo pues se da muerte de la forma más eficiente y rápida posible y a ese siluro se le da un uso ¿vale? bien entonces los ecologistas tendrían que ceder en cuanto a comprender ciertos principios individualistas del animalismo los animalistas tendrían que ceder por cuanto a comprender lo circunstancial de los problemas que se plantean los animalistas tendrían también por supuesto que abandonar ambos tendrían que abandonar el discurso de buenos y malos a ver me apunta por aquí algo tendrían que dejar de considerar que existe una corrupción moral y metafísica en el hecho de consumir carne no existe ninguna corrupción moral y metafísica no está sucio por consumir carne esto es un disparate ¿vale? o sea no podemos o sea imprimir imprimir ciertos juicios sobre la biología es de un espiritualismo radical campante un espiritualismo muy pocho porque si te vas a hacer espiritualista te recomiendo que te hagas cristiano que es la teología y la filosofía más compleja profunda y compasiva y una serie de principios muy positivos que existe en lugar de hacerte de este espiritualismo tan pocho ¿vale? o sea como consejo y te haces animalista y cristiano si quieres pero no incurramos en esa visión de que las personas que comen carne o cosas por el estilo dentro de ese diríamos imperativo ecológico imperativo categórico ecológico de consumir aquello que sea sostenible ¿no? son algo así como gente sucia ¿no? o que tienen un espíritu manchado o que ciertas visiones que yo he visto que existen dentro del animalismo y que son una ida de olla mirad los paleolíticos el 90% el 99% de la existencia del ser humano en la tierra el paleolítico viven profundamente apegados a los ecosistemas están conectados con la tierra de una forma total y son cazadores recolectores son cazadores recolectores de sus dioses o sea cuando un bosquimano concretamente un pigmeo cuando un pigmeo del áfrica central caza un elefante para su consumo no solo es que va a haber sagrado como un flujo de energía que pasa de la naturaleza a su cuerpo ese consumo de carne es decir no va a haber ninguna corrupción no se va a sentir sucio todo lo contrario sino que el animal que está matando para él es como un dios o sea los paleolíticos matan a sus tótems se alimentan de ellos y conciben eso desde la máxima conexión pureza y diríamos integridad con el ecosistema donde habitan de hecho está probado que si no fuera por la caza de los paleolíticos las poblaciones de elefantes se desregularían porque los elefantes no encuentran depredadores rara vez una manada de leones es capaz de abatir un elefante es decir que el elefante se ha mantenido en poblaciones estables gracias a la caza de estos grupos de cazadores recolectores o sea que bajaros del guindo porque la realidad es mucho más compleja que eso o sea es que esas visiones espiritualistas son muy pobres vale entonces bueno esto es todo lo que quería decir en líneas generales perdón si me he extendido mucho el tema es complejo yo creo que daría para un vídeo incluso mucho más largo para más partes si tenéis alguna duda de forma concreta preguntadme este es un tema que espero que se haya notado que llevo reflexionando más de una década es decir yo tengo 27 años con 15 años ya estaba metido en estos temas de la naturaleza y puede ser que algunas cosas me las deje evidentemente porque estoy improvisando apenas me he hecho una serie de puntos pero en líneas generales esto es lo que yo creo que es importante decir el ecologismo y el animalismo actuales son incompatibles es posible que se alcancen fórmulas intermedias aunque siempre va a haber una serie de categorías que se quieran mantener como núcleos duros dentro de sus posiciones específicas pero quizás en el siglo XXI dado que el medio ambiente va a ser algo fundamental dentro de la política occidental principalmente por temas como el cambio climático pues será necesario que se forme una especie de unidad dentro de aquellos grupos ecologistas más sensatos y dentro de aquellos grupos animalistas más sensatos y espero por favor espero por favor que no se politice esto dentro de los espectros ideológicos de la izquierda y de la derecha especialmente en un país como España que somos una sociedad enferma ideológicamente somos incapaces de resolver el problema de las dos Españas y de los nacionalismos periféricos las cinco España las 17 y en fin yo no sé ya cuántas Españas hay dentro de poco vuelven los cantonalistas y nos montamos aquí cincuenta y pico repúblicas como ya pasó a finales del 19 y claro estas dinámicas de buenos y malos por favor que no entren dentro de la conservación ambiental porque la conservación ambiental es algo tan trascendente que querer resumirlo a estos pensamientos sectarios y dogmáticos no va a hacer sino que entorpecer entorpecer la importancia y la relevancia de hacer las cosas bien ¿vale? entonces bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis aprendido conmigo si os ha gustado por favor compartidlo dadle like suscribiros si hay alguna cosa que me ha dejado por favor decídmela dejádmela en los comentarios si queréis hacer alguna apreciación también lo que sea ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!